Buenos días, esta es la temperatura a esta hora, está llegando el día que el señor ha estado esperando y yo les comento ahora cómo están las condiciones de clima a esta hora 11.07 minutos de la mañana y ellos pronosticaron lluvia, bueno dicen que hasta las 11 o 12, 11 creo pero bueno, el señor sabe que yo salgo con mi bolsa, acá está con mi bolsa con este, el internejón y la computadora y los teléfonos sabe que voy a la ruta, me dijo el señor que no lleve paraguas así me dijo, y si en caso llueve, dice que no va a llover que me ponga una bolsa de las que llevo de trabajo y ya, solucioné el problema, pero no va a llover y ya dijo así, pero dijo como que diciendo pues no va a llover no va a llover y ya pues terminé de pasar las botellas, voy a hacer el reporte yo estuve comiendo acá y había había este que hacer el reporte pero había un paciente que estaba acá y era Víctor, mi hijo Alfonso hasta que él me pidió de comer y había una comida china que son como, yo no sé, como paquetitos pequeños y que vienen envueltos con verduras y carne y estaba, yo tenía ese ya y tenía otro que es el del señor es que yo reciba esto que yo les estoy diciendo entonces él vio y comió dos y se llevó la estaba en un tupper se lo llevó para allá y se y al día siguiente no hubo nada al día siguiente durante la ruta no había nada no me dieron nada dije, ah bueno, está bien, bueno qué se hace pero ya supe que es él y después eso fue anteayer ayer pasó Alejandro riéndose por acá y al día siguiente ayer perdón, anteayer y ayer yo estaba comiendo pues no había nada de comer algunas cositas que había ahí pero no era comida y él lo dijo pues el paciente que estaba acá era el hijo de Alfonso Víctor pero es un señor ya mayor de edad ya de edad avanzada y tiene rasgos de Víctor pues tiene su rostro tiene rasgos pero él tiene como mi edad ya y este ya bien avanzado pues, ¿no? y así viven pues esta es Matrix no le digo viven acá una vida paralela con la de Perú en Perú Víctor es un contador público y creo que tiene asociado a otros creo que tiene un banco un banco de préstamos creo y ya se ha hecho conocido pues se ha hecho ¿no? y tiene su en Lindley Lindley tiene su página y lo comparte pues, ¿no? pero acá es un paciente un paciente psiquiátrico ¿no? es lo que todos dicen que son pues pues lo que hay acá ¿no? miren pero la ley del Señor ya está cumpliendo ya está llegando a su conclusión ustedes están viendo para que nadie les engañe cuando es el día no el día nadie lo sabe pero el Señor lo sabe pero más o menos más detalles de que está llegando está llegando porque dice cuando todas las cosas le sean sujetas él mismo se sujetará quien le sujetó todas las cosas esto implica muchas cosas pues entre ellas mi conducta como yo participo entre los que se oponen allá tienes que ir allá donde están los pecadores para que vean lo que el Señor ha dado ¿no? y yo estoy ahí entre ellos no viven igual que yo hay de diferentes razas este o bueno de diferentes de donde ven yo no sé de donde vienen pero hay una publicación que hice ayer sobre que están haciendo exámenes o pruebas de astronautas que han simulado la luna o Marte en algún lugar de la tierra para que hagan pruebas a ver cómo se puede permanecer un ser humano por allá que tal es ¿no? lo que quieren es despoblar la tierra y tomarla para ellos mismos hacer de su vida lo que quieran hacer acá eso es lo que quieren hacer quieren poner la vida fácil como poner robots hacer su trabajo arte ciencia física entretenimiento todo quieren hacer y ellos y ellos van a polvoar la tierra los robots nosotros para allá arriba y piensan hacer ¿cómo se llama? viajes al espacio para ir más o menos ir conduciendo al mundo a la tierra o a los habitantes de la tierra para allá fuera del planeta y habitar ellos acá y hacer de su vida ellos lo que quieren hacer acá eso es lo que ellos quieren hacer el propósito de ellos como dice una parte de la biblia dice ¿habitaréis solos ustedes en medio de la tierra? eso es lo que dice una parte de la vida creo que Isaías eso es lo que dicen y uno de ellos es el anciano Alejandro y ahora está viniendo por acá es el anciano tan molesto está con esto que está pasando con la lluvia que yo yo le doy yo le doy traté de dar café en el camino y no aceptó está muy molesto no quiero y él siempre pide el café pero no ahora no y por qué porque no llueve no 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 pues si no quiere no quiere no y yo no voy a estar en eso pero ellos son pues ellos son tienen toman apariencias el mismo es Alejandro pero cambian ya yo no sé pues esto cambian porque hace un momento yo le di café y no me aceptó como que no le moleste no bueno será así pues yo no me molesto no y hoy día es viernes hoy día hay mucha gente que está en el suelo después de haber fumado K2 otros que están fumando K2 y están aprovechando para tomar un café en una en una este uno de los carritos esos que venden café con sándwich y es su día pues hoy día es viernes hoy día todos cobran no y bueno pues todos tienen dinero para gastar y bueno la propina que le dan pues 50 dólares 60 dólares que es una propina no eso no sirve para nada si yo aceptara eso pues que diría pues pues esto diría no esto aunque sea me sirve para comer el fin de semana y el resto de la semana que y así voy a vivir toda la vida si solamente necesito mi social para poder trabajar y producir ¿no? pero si era fuera el caso pero no es el caso el caso es que hay tanto dinero como que para que nunca me lo den y como esto es bíblico y el señor me trajo para acá yo obedezco lo que me dice el señor y hago su trabajo y me parece muy bueno muy bueno porque aprendo muchas cosas entre esas cosas es tener la conciencia limpia de que mi trabajo es este bueno es productivo y yo lo hago sabiendo que que tiene buen provecho no solamente para mí solamente para todo el que me escucha porque ¿de qué de qué vale no vivir con 60 dólares semanales si eso no va a sustentar todos tus gastos todo lo que tú quieras tener y quieres hacer quieras vestirte bien quieras ir a un a un restaurante a comer o tener amigos y compartir con ellos como antes era para mí antes era así para mí ¿no? pero no pues no bueno aquí yo no pude hacer la vida que hacía en Perú porque es diferente diferente porque bueno no sé para mí es que como todos sabían quién era yo entonces mis amistades eran no eran francas pues no eran sinceras ¿cómo les digo? miren yo veo las redes sociales y yo digo bueno yo he sido conocido de pequeño yo veo amigos de mi infancia que a mí me gustaría conversar ¿no? así sinceramente hablar de nuestra infancia que fue de tu vida y como como todo el mundo ¿no? encuentras amigos en las redes sociales y compartes y dices y oye ¿qué tal? ¿cómo te va? y has prosperado ¿qué has hecho? pero yo le diría mi caso ¿no? y eso sería yo pero me encuentro con que todos todos los que he conocido en Perú saben quién era yo y y saben mi mi destino y saben que yo pues este ¿a qué venía? ¿no? y tengo muchos amigos ahí en redes sociales que los he encontrado uno es José Delgado que yo vivía en La Victoria y su su mamá y su papá eran bien trabajadores tenía dos hermanos José y tenía dos hermanos más que eran mayores que él y este pues sus padres vendían carne y tenían un puesto en el mercado y y les iba bien pues ¿no? y lo encontré en redes sociales ya pero bueno salió igual que los demás en la misma búsqueda de 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 mi persona o sea no había sinceridad yo bueno ¿cómo es esto? ¿no? y encontré a otro amigo Carlos ya Carlos que vive en la acá vive en New Jersey y lo conocí de pequeño pues ¿no? y y también digo yo pues si esto me pasó con José ahora con Carlos va a ser igual porque no hay sinceridad ¿no? y todos me dicen no yo soy este Carlos pero Carlos viene y tengo que sacar conclusiones con este código de alfabeto que me sorprende que estén acá y y hayan hecho copias de copias y total esas copias han sido los que yo he conocido y están acá ¿no? y qué sorpresa digo yo no hay sinceridad no hay sinceridad y a mí me gustaría ¿no? participar hablar con mis amigos de la infancia pero no se puede es que como dice la Biblia ¿no? de todos me conocerán desde el pequeño hasta el mayor y seré propicio a sus injusticias eso es lo que pasa y es una realidad y a pesar de eso miren no me siento solo al contrario eso me da más voluntad a mí de poder hacer mi vida conforme a mi señor a quien me trajo acá y poder desenvolverme normalmente porque yo no pierdo la cordura estoy bien centrado en lo que yo hago ustedes ven lo que ha pasado hace poco ¿no? me desalojaron todo cualquiera se pondría a llorar y a gritar y a discutir y a pelear con todos oye ¿por qué hago? sacas mis cosas pero ¿qué pasó ese día? ese día se llevaron todo se llevaron todas mis cosas ¿no? cosas útiles para mí ¿no? que me daban una tranquilidad una paz una paz que yo encontraba en mi cuarto cuando encontraba llegaba escuchaba la música y decía bueno pues acá estoy yo este es mi sitio ¿no? este es mi sitio y acá yo soy soy yo porque recuerdo mi pasado cuando antes trabajaba y compartía con la gente este soy yo me lo quitaron ahora no tengo música cuando llego a mi cuarto y no me no me deja nada o sea no me deja ninguna sensación de malestar ninguna ningún este nada solamente me queda compartir estos momentos porque yo sé estoy seguro que el señor me trajo para acá y me trajo con este motivo y ahora me lo está confirmando yo cuando sentí la lluvia en la mañana dije bueno va a haber tormenta ¿cómo será el día? pues veremos pues ¿no? y este después del desayuno salgo a ver la ventana y un sol tremendo y bueno cambió todo este es mi señor este es mi señor el que yo lo sigo no hay lluvia y dije yo ahora si salgo seguro ¿no? mire que no traje paraguas no traje nada no tengo nada tampoco todos los celos llevaron la ropa que tengo para cubrir la lluvia ya no hay pues ¿no? no tengo nada o sea pues el señor sabe que estoy acá ¿no? y sabe lo que estoy haciendo voy a voy a almorzar ahora mire está en mi bolsa y hay una hay algo que comer ¿no? pero es que hay hay que existir la voluntad tiene que existir la voluntad porque si no no tiene la voluntad el señor lo ve sabe que es así usted tiene que tener la voluntad tiene que tener el pensamiento fijado en que va a haber un futuro mejor no yo no se lo digo por mentiras le estoy comprobando ustedes que me han retirado todo que prácticamente no tengo futuro para esta para esta etapa ¿no? para esta etapa yo sería una persona persona que no tiene jubilación no tiene beneficios no tiene nada de nada no tienes que reclamar nada y no tienes con qué vivir eso es lo que es ahora este lugar para mí porque no me quieren dar el social no hay forma de arreglar ¿ya? y y es así pues ¿no? las cosas son así así como ustedes la ven yo la veo también eso es lo que yo soy para este tiempo pero yo estoy seguro que no es así estoy seguro que no es así ojo mi maleta ya y por eso que yo los animo a que me sigan y que compartan este video con quien todavía se sienten en duda o no conozca porque miren lo que está pasando hoy día hoy día debió haber tormentas arriba están las lluvias suspendidas arriba porque el señor lo dijo no si solamente ten confianza en que vas a recibir algo mucho mejor de lo que ahora porque si yo pienso que que no tengo futuro miren como estoy yo o sea yo no sé cómo puedo expresarme de qué manera porque si yo tengo 64 años y ando bien por la calle yo debería estar andando como una persona de mi edad pero no es así yo camino de lo mejor o sea no cómo le digo de lo mejor puedo correr puedo caminar puedo estar bien tranquilo conmigo mismo y bueno lamentablemente pues así no miren una persona de mi edad con la enfermedad que tengo yo pues caminaría con bastón lamentablemente es así pues la gente por eso viene la salvación aunque me ponga la voz así un poco aguda yo sé que ellos pueden cambiar esto porque quieren demostrar que otra cosa de mí que no es así muchos cambios se pueden hacer por medio de la nanotecnología en el cuerpo pero bueno el señor tiene el control de todo cuando yo me fui a sacar la sangre últimamente en el hospital Jacobi el señor dijo estoy limpiando tu cuerpo y yo lo escuché del señor y me tomaron el examen de sangre porque ellos saben que si hay esto que está desapareciendo las sensaciones que esto da el señor las ha retirado antes quedaban como como puntitos rojos como como para cuando usted enciende las luces de navidad le ponen el enchufo y encienden así se ponían estas pero parece que el señor desenchufó de la corriente y ya no hay nada ya no hay nada o sea esas sensaciones que uno siente bueno que ha sido infectado el cuerpo están desapareciendo así como como ellos me buscan en las noches con cuando estoy durmiendo también desaparecieron esas sensaciones de 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 bueno cosas que pasan no y que ya no la siento y amanezco tranquilo como yo quiero no yo no quiero este yo quiero tranquilidad pues paz y así me levanto todos los días duermo tranquilo pero bueno ya es once y cuento once veinticinco once veintisiete voy a pasar mi almuerzo y y voy a hacer mi tarea regular y le sigo comunicando esperemos buenas cosas porque el señor lo va a hacer ya está concluyendo esto miren no llueve estoy comprobando no llueve y ojo que dijeron en la en la noticia que va a llover yo no saqué paraguas no saqué nada y no está lloviendo que no lo sorprende el señor porque el señor viene es que es difícil pensar que esto que está ya hecho no bueno pues pistas veredas ciudades calles parques no todo eso lo están destruyendo no y eso lo que lo que debería permanecer no pero lo piensan cambiar piensan los gobiernos piensan cambiar todo esto por eso que están destruyendo familias porque eso de derribarle las casas poner este climas hostiles y mandarlos a lugares como este donde tengan que padecer lo que yo les estoy comentando pues es de un gobierno de gobiernos que piensan cambiar el mundo y con esto viene pues la física física cuántica y pues no es posible que esto suceda no bueno ahí viene una de las mamás yolandas pues es de la tierra y ahí y pues ella también está por esto pues es muy inquieta si pues es lo que todos vienen a buscar esto no pero bueno yo quiero mostrarles esto miren no quisiera mostrarlo pero eso se llama el parkinson eso se llama parkinson ya y tienen enfermedades pues hay muchos que tienen esa enfermedad aquí y es por el sistema nervioso y también por los ataques que tienen entre ellos mismos se atacan de esta manera y pues eso es malo yo no tengo esos problemas yo soy una persona que ve las condiciones de los demás y yo sé que es por salvación porque si esperan de una tecnología que pueda aliviar sus males como no esperar mejor una vida que es duradera es para siempre es lo que dice la biblia pero pónganse en estos en estos tiempos en estos momentos miren no llueve es que no llueve y toda la la lluvia está suspendida arriba porque el señor lo dijo el señor dijo no llueve y no llueve pues ellos pronostican lluvia ¿no? debería haber tormenta eso es lo que dicen ellos pero y es todo el día hoy día hoy día es todo el día bueno no los aburro más acá hay dos advertencias de mal tiempo dicen acá salió un mensaje de tiempo y está en rojo no le saco copia no le saco un un screen porque no no lo no lo capta vamos a ver o si lo captó esta vez lo agarró pero bueno está así ¿no? bueno yo le subo el video y espero pues que más se unan a mi a a mis publicaciones que es del señor y en verdad tenemos un futuro muy bueno yo les digo porque me siento bien o sea yo no yo no debería estar así no creo yo no por por todo lo que me ha pasado y por lo que por lo que siguen haciendo conmigo y están luchando contra el señor porque si yo estoy acá bien parado yo camino bien camino bien y hasta corro a veces y ahora que estoy con algunas restricciones estoy bajando de peso me están ayudando me están ayudando a que a que termine bien el evangelio bueno yo les comunico ya inmediatamente les subo el video por youtube también para que lo puedan cambiar al idioma y lo puedan leer y nada más me sigo comunicando bueno buenos días gracias 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 gracias